Con la sangría blanca Y voy a hacer un trago típico chileno pero Es alcohólico, no, no lleva alcohol Ah ya, ¿cuál es? Es muy rico, es el trago refrescante por excelencia Ah, ¿sí? A ver, ¿de qué se trata? Cuéntanos por favor Mote con huesillo, es muy sencillo Ingredientes, mote, el jugo que larga el mote Y el huesillo, perdón, el jugo que larga el huesillo Ya Que a veces le puede echar un poquito de chancaca El huesillo si me equivoco porque es durazno deshidratado Exacto Ya, mote de cuál mote? Bueno ¿Del que te ha parado o del mote de pan? Este mote No, no, perdón, perdón Me equivoco, me traes papeles, me traes papeles Ya, les voy a dar la... El mote que es legal Ya, escuche Toma, suénate, suénate Suénate un poco para que se te pase Suénate un poco para que se te pase Voy a llevar a pensar mal de mí Yo no estoy acostumbrada a hacer poco Ya Primero, mote, que es esto Que es una especie de cereal Le echamos el mote El mote es maíz Es maíz, sí No, perdón, perdón, trigo, trigo, trigo Hay que tener ojo porque con mucho mote te salen gases después Entonces tiene que ser moderado Ah, mira El mote Después tiene todo lo que es... O sea, para una noche de pasión no sirve No, no, no Si no lo que es el huesillo El huesillo, por lo menos te prende Este es top porque viene sin el caro Sin el cuesto Ah, sin cuesco Porque a la chilena se come con el cuesco Y después el cuesco tú lo escupes por cualquier lado Porque esa es la gracia de comérmete con huesillo ¿No te gusta el huesillo solo? ¿El huesillo? A ver, es que está en un corredor sin hueso ¿Podrías probarles eso? No, no, pero sin hueso ¿Escucharon o no? Mmm, qué rico Está buenísimo Pégate un Kiko Pégate un Kiko ¡Pégate un Kiko! 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 ¡No! ¡Tiene hambre! ¡Fue increíble! ¿Está rico? Otro, otro Yo odia con un huesillo pero nunca como esto Mira, ponlo así, muéstralo a cámara No, el puro huesillo El puro huesillo, muéstralo hacia cámara No, pero... ¡Tiene el molho de ho! ¡Ah, tiene el molho de ho! ¡Tiene el molho de ho! ¡Está mostrado! Permiso, me voy a meter, me voy a meter ¡Fran! Escúchame ¿Qué? Eso es, ¿qué te recuerda esto? A un huesillo me recuerda ¿A un huesillo? ¿A ti qué te recuerda? ¡Qué orden! Ya, entonces, ¿qué lo tenemos? ¿Tenemos en mute? Sí ¿Tenemos el huesillo? ¿Qué? Gonzalo, el huesillo ¿Qué? ¿Eres sordo o dislex? Sí Huesillo 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 Y ahora, espera, te voy a probar esto No, 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 no ¿Cómo meten eso? ¿Cómo meten Coca-Cola acá? ¿Qué es eso? ¿Eso es el jugo? ¿Jugo del mote? Ya ¿Lo ponemos acá? ¿El jugo del mote? No, el jugo del huesillo No, el jugo del huesillo Pero ¿saben quién? No le va a machar azúcar porque ya está muy dulcecito Está muy dulce ¿Ya? Mi tío está dulce al lado Oye ¿Qué republicano es el mote con huesillo, ah? Viva Chile Fran Rey de Huachaca O sea, no, la gracia es que tú te comas ahí un poco de huesillo así, mira Ya Toma un poco del agüita con mote ¿Ya? ¿Hm? Así cargarita Así cargarita Lo revuelves en la boca ¿Ya? Y te queda la explosión Y te queda la explosión La explosión de ese Pedro, toma detrás que a ti especialmente no está nada boceado para que lo tomes con confianza No le importa Buenísimo Buenísimo Qué rico Ay, quiero agradecer a mis amigos de mote con huesillo, copihue, realmente necesito copihue, copihue, donde el huesillo es sin cuesco, muy muy rico Chau Chau